El senador de Nayarit dejó entrever y al otro día confirmaron que había una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Nueva Plaza y que esta disputa se extendió a estados como Colima, Guanajuato y Michoacán. ¿Cómo se resguardará el estado de Colima o cómo blindarán el estado con relación a esto? Bueno, a ver, nosotros estamos experimentando en el estado de Colima, presenciando, siendo parte del territorio en donde se están disputando, digamos, el control del mercado y muchas otras cosas más, diversos grupos de la delincuencia organizada. No puedo yo ponerles nombres, no tengo ningún elemento jurídico para poderles algún nombre, alguna naturaleza, son grupos delictivos de la delincuencia organizada que están en confrontación. Es un tema que no es nuevo y que hemos estado viendo ya desde hace varios años. Las estrategias están echadas a andar desde entonces, se da en coordinación entre los tres zonas de gobierno, principalmente con el gobierno federal, se tienen diversos operativos al respecto, a veces tenemos resultados positivos, capturas relevantes, después vienen momentos complejos, es un comportamiento hasta cierto punto cíclico en algunas ocasiones, pero pues se está trabajando en ello. Lo que sucedió en Plaza Galerías no es un tema nuevo ni es un tema que modifique la estrategia. Las estrategias están echadas a andar desde hace muchos meses. La alcaldesa nos dijo en una entrevista, profundizó en lo que había planteado en una rueda de prensa, de lo cual ya se te cuestionó, pero ella está convencida que los autores intelectuales del atentado en su contra no son el crimen organizado. Desde tu perspectiva, ¿qué sería más preocupante? ¿Que sea un intento de crimen político o que fuera el crimen organizado intentando someter a una autoridad, a un ejecutivo municipal en este caso? Bueno, yo creo que cuando se atenta en contra de un representante popular que tiene funciones de seguridad como mandato constitucional, pues cualquiera de las dos hipótesis resulta ser preocupante. Si el atentado es originado por la delincuencia organizada o si tiene tintes de carácter político, ambos serían preocupantes. No tengo elementos para poder decir cuál es más preocupante. Los dos tienen raíces serias y consecuencias graves. Aquí lo importante es que en el caso específico de la presidenta municipal de Manzanillo, pues su opinión es valiosa, yo creo que es parte de lo que se debe tomar como la investigación, pero al final del día lo que va a prevalecer es la investigación que se derive de una fiscalía. Ahí señala tardanzas en la labor de la fiscalía, tardó una semana en tomarle la declaración, ella habla de tardanzas, no de omisiones, y dice que le informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación que era la Fiscalía General de la República en la que iba a traer el caso. ¿Es conveniente que por la relevancia del tema pudiera ser investigado desde el ámbito federal? Bueno, haría dos comentarios. El primero es que ambas fiscalías, la del Estado y la de la República, pues son órganos independientes que tienen autonomía constitucional y por lo tanto su actuar debe cuestionársele directamente a ellos. En segundo lugar, si los comentarios de la presidenta en relación a que si es algo político de la delincuencia organizado o si ya está cuestionando la actuación de la Fiscalía del Estado, pues pudiera ser sano que lo atraiga la federación para evitar cualquier cuestionamiento o cualquier duda de carácter político. Yo estoy a favor de que se esclarezca, que se vaya al fondo del asunto y que tengamos claridad todos los colimenses por qué se quiso atentar contra la presidenta municipal de Manzano. Gobernador, el presidente hoy señala saturación en cárceles estatales. ¿Cómo está la de las de Colima? Las cárceles estatales, de hecho el nuevo sistema de justicia penal lo que ha hecho es despoblar las cárceles tanto en Colima como en todo el país. Sí había un problema de saturación hace algunos años, pero ahorita deben estar a dos terceras partes de su capacidad. Gobernador, con respecto a la cifra, hay un aumento en el número de secuestros comparados con 2015, 2016, 2017. ¿Qué puede decir de esto? ¿A qué atribuye la situación? Es un tema que ya lo aclaró la propia Fiscalía General del Estado en la reunión del Consejo de Seguridad que tuvimos hace dos semanas, en donde hace una aclaración en relación a la clasificación jurídica de cada uno de estos hechos, el hecho de que todos se han resuelto, no en todo se ha pedido rescate. En fin, los datos los ha dado ya con toda precisión la Fiscalía. Sí hay en relación a otros años un incremento, tenemos que reconocer eso, pero es importante analizar cada uno de los casos de manera específica para tratar de entender con mayor claridad a qué se debe este fenómeno y en dónde está pasando. La gran mayoría de ellos han sido en Tecomán principalmente y tienen diversas explicaciones y diversas naturalezas. ¿Cómo va a trabajar el gobierno del Estado para combatir esto con la Fiscalía? Bueno, ya se tiene operativos al respecto, de hecho, de los, no sé, 12 o 13 secuestros se han desarticulado y se han resuelto de manera favorable prácticamente el 80 o el 90% de ellos. Se está haciendo un llamado del gobierno federal y la legislatura federal para que se opine qué vamos a hacer con temas tan importantes, en este caso, que están pendientes en cuanto a la seguridad y ahorita el último, lo de salud, qué va a pasar con el sector salud, qué tanto va a aportar Colima, qué lleva Colima en la propuesta, y sobre todo si habrá de participar. Bueno, nosotros ya afirmamos lo que viene siendo una carta de intención, no tiene más profundidad que una simple carta de intención, en donde estamos en la mejor disposición de analizar la posibilidad de transferir todas las responsabilidades del sector salud al gobierno federal. Tenemos que ver los detalles, la parte laboral, la parte de los pasivos, la parte de los activos, en fin, es un trabajo arduo que tiene que iniciar una vez que nos den la señal de si va a haber una federalización de todos los servicios de salud, una universalización de los mismos servicios, pero es un tema que el gobierno federal ya esta semana va a ser muy importante, va a haber reuniones a nivel nacional donde se va a discutir y se va a debatir esto, y yo esperaría que de aquí ya partan o se deriven definiciones muy claras de política pública. Y mientras tanto, de aquí a que se defina, qué va a pasar con los recursos, ya están asignados, qué va a pasar con quien está encargado, ya será un secretario, bueno, nosotros seguimos trabajando, tenemos serias limitaciones, también tenemos que reconocer, hay que resolver un tema muy grave de pasivos que todavía no hemos podido resolver, en fin, seguimos buscando darle a los colimenses el mejor servicio posible dentro de las limitaciones que tenemos e ir resolviendo problemas, el servicio no puede detenerse, ni debe detenerse, y debemos estar siempre buscando la mejor calidad en los servicios. Finalmente, de mi parte, ya no hay la oportunidad del famoso traerse a liste a Colima, seguro que sea la Michoacán, esa descentralización que se habló al principio, ¿está caminando o ahí quedó? No, yo no tengo noticias, es una decisión federal, no tengo noticias nuevas, la última vez que tuve noticias fue hace bastantes meses, en relación a que sí, sí iba a venir, pero básicamente la dirección general y no de manera permanente, pero no hay noticias adicionales. Hablando de pasivos, gobernador, hoy el periódico Reforma publica un listado de administraciones estatales que le adeudan a universidades públicas, aparece en el séptimo lugar el estado de Colima, habla de un adeudo con la Universidad de Colima de 69.5 millones de pesos, ¿se le debe esa cantidad en recursos que tenían que transferirse a la universidad? No, a ver, yo tuve una reunión con Carmen Armenta, me parece que se llama la directora general de la parte de educación superior universitaria, y le aclaramos esa situación. Los pasivos que ella asume como tales no están tomando en cuenta, en primer lugar, que la autorización del Congreso de los recursos asignados a la universidad son menores a las que se convenian y que la diferencia está sujeta a disponibilidad, pero que ese pasivo concluye con el año fiscal, es decir, no se pueden clasificar como ADEFAS. Esa parte es un tema que debemos aclararle a la Secretaría de Educación, pero en ese sentido vamos al corriente. Podemos tener retraso en uno o dos meses en los pagos, pero en general vamos al corriente. La universidad ha sido extraordinariamente bien tratada por mi administración, le hemos atendido prácticamente todos sus requerimientos y hemos resuelto muchos problemas muy graves que tenía la universidad, históricos, y que afortunadamente se han podido resolver. Gracias. Gracias.